Muy buenas tardes, muy buenos días mis queridos amigos, un saludo desde las islas británicas, soy Absalom San Clemente, psicólogo forense y psicólogo transpersonal con intención de colaborar en estos procesos que se están haciendo en el planeta, procesos de conciencia, procesos de darnos cuenta de nuestra parte interna, la esencia del ser y nuestra parte externa es prácticamente lo que nosotros estamos experimentando en la tierra, el mundo externo, el mundo de la fachada, el mundo que prácticamente nos lleva a una tercera dimensión que es este que estamos viviendo y mis queridos amigos me tiene muy inquieto porque siempre me hacen la pregunta las personas cómo hacemos nosotros para realmente hacer ese proceso de transformación interna, cómo hacemos nosotros para realmente empezar a hacer corrupción de nuestra mente, cómo hacemos nosotros para realmente hacer la transformación en esa divinidad que somos, en esa esencia, en ese ser interno que somos, el otro es simplemente una forma externa y mis queridos amigos, esas preguntas siempre me las hacen cuando estoy en terapia, o sea la gente dice eso es muy difícil, el trabajo de volver a casa, el trabajo de volver a despertarnos, el trabajo de descubrirnos realmente quiénes somos, el proceso de controlar nuestra mente inconsciente, nuestro ego, es muy difícil y yo creo que mis queridos amigos tenemos que reconocer es que nosotros nos hemos olvidado y nos hemos olvidado durante todas nuestras experiencias de vida que hemos tenido porque somos unas almas, somos unas esencias pero que hemos estado en cuerpos diferentes durante muchos años y siempre que estamos en esta tercera dimensión en la tierra nos olvidamos quienes somos y lógicamente en tercera dimensión nos ofrece el mundo de las formas, nos orientamos por nuestros sentidos y ahí comenzamos con esa gran dificultad de poder entender de que somos energía inteligente espiritual, de poder entender de que somos una presencia, que esa presencia es eterna, es antigua, es muy antigua, lleva muchos años tratando de hacer algo que es bajar el cielo a la tierra, bajar el cielo a la tierra significa vivir con conciencia en este mundo denso de tercera dimensión, en este mundo de la materia mis queridos amigos el proceso de despertar inconsciencia es un proceso que no sé, puede suceder de varias formas en diferentes personas hay personas, hay personas que sencillamente en un instante hacen su reconocimiento, vuelven otra vez a ser seres de luz volvemos a llegar a ese punto de la iluminación, las personas siempre se preguntan qué es ser un ser iluminado y un ser iluminado mis queridos amigos es simplemente una persona que vive en alegría, en alegría constante es una persona que vive en alegría constante porque eso es su componente, porque esa es su esencia, porque esa es su naturalidad pero la gente que no vive en alegría, que vive simplemente en momentos de entusiasmo temporal porque compró un coche, compró una casa, logró un objetivo material pues esas personitas realmente no van a tener alegría y esas personitas van a pensar que el obtener cosas materiales en el mundo de las formas va a producir simplemente felicidad la palabra felicidad viene de un término que es temporalidad tiene un tiempo y espacio mientras tenga algo que me produce felicidad pero volvemos otra vez a caer en vacíos por ejemplo he tenido grandes amigas que están aquí en las islas británicas y que han tenido esa ilusión que me parece muy bien de comprarse una casa una propiedad en Colombia, en Perú, en Chile, en cualquier sitio latinoamericano pero se compran su casa ellos dicen que serán felices el día que tengan su casa compran su casa, se van a su casa, se sientan dentro de su casa y vuelven otra vez a caer en depresión o vuelven otra vez a caer en estados de infelicidad porque ya dicen ¿y ahora qué? o sea, hasta aquí llegó ese momento de felicidad pero ahora como mantengo la casa, ahora como busco empleo ahora como vuelvo a readaptarme a cambios culturales otra vez bueno, son simplemente temporalidades en los momentos de felicidad son temporalidades pero el momento de alegría es un estado interno que tenemos todos los seres seres que estamos en presencia humana y que es nuestro sentido de vida mis queridos amigos, ese proceso de volver a darnos cuenta quiénes somos, ese proceso de alegría constante es un proceso que se recupera y es un proceso que lleva un tiempo lleva un proceso dependiendo de ti dependiendo de la autoobservación que lleves tú y dependiendo lógicamente de cómo tú empiezas a comprender que tienes una mente y esa mente puede tener dos facetas una mente concreta que es la que se fija en el mundo concreto en el mundo material o una mente de divinidad, mente abstracta que es tu mente real la que va acorde al corazón y la que debe de gerenciar tu vida les quiero recordar que nosotros tenemos prácticamente unas neuronas en nuestro cerebro tenemos unas neuronas en nuestro corazón y unas neuronas en nuestra parte digestiva o sea, tenemos tres cerebros eso es una realidad pero desafortunadamente toda nuestra historia ha sido un recopilar de informaciones de sufrimientos, de maltratos y nosotros siempre estamos reaccionando por eso la palabra dice explotando, reaccionando por eso cometemos errores y empezamos a a personas que no conocemos a de pronto insultarlas a maltratarlas a juzgarlas porque somos reactivos no nos damos cuenta ni siquiera de lo que hablamos cuando tú te cuando tú la embarras como dicen en Colombia cuando tú cometes un error de juzgar a alguien sin conocerlo estás actuando de forma reactiva y estás gerenciando tu ego o sea, no estás gerenciando tú para llegar entonces mis queridos amigos a gerenciar tenemos que empezar a darnos cuenta que la mente concreta que es una mente que viene programada una mente que viene inconsciente tenemos que empezar a controlarla a observarla y a corregirla mis queridos amigos cuando tú te das cuenta que solamente la mente de divinidad que es tu componente la mente álmica digámoslo así la mente espiritual que debes de empezar a activar que es tu esencia y es tu realidad debes ser la gerente empiezas a recuperar tu estado de alegría nosotros no llegamos a este mundo a tener violencia a tener guerra a tener enfrentamientos que es lo que nos hace creer nuestra mente concreta sino que llegamos a este mundo sencillamente a vivir en paz a vivir en tranquilidad a vivir en armonía a comprender que todos estamos encarnados en cuerpos diferentes que todos estamos en masculino o femenino uno de flores otro de animales otro de pescados árboles bueno diferentes formas pero que allí hay una esencia hay un mundo espiritual un mundo que lleva cada uno de esos componentes puede ser un árbol puede ser un animalito un perro un gato lleva una esencia y ese es su componente natural pero lo que vemos por fuera que es el físico que es el mundo externo no es nuestra realidad es más ese mundo externo va a transformarse día a día se transforma día a día ustedes observan su cuerpo como se transforma todos los días y no es permanente pero el mundo interno ese mundo que tenemos que volver a descubrir y que se nos olvidó que nuestro contenido es el que tenemos que rescatar que recuperar y que experimentar en este mundo de la materia entonces mis queridos amigos es un proceso difícil para muchas personas porque no se quieren desprender no se quieren desprender de su ego no se quieren desprender de su inconsciencia no se quieren desprender de este mundo material que es prestado todo esto es prestado y no quieren realmente aceptar su componente y de pronto esas personas hasta mayores llegan hasta mayores y siguen pensando de que la solución de sus problemas depende del mundo externo o sea la solución de sus problemas va a depender de un salvador externo de una figura externa sin darse cuenta de que ellos son esencia y son gotas de esa presencia gotas de esa divinidad gotas nosotros somos gotas o sea nosotros venimos de una imagen y semejanza de divinidad o sea que nuestra recuperación de nuestra la recuperación de nuestra alegría de nuestra estabilidad de nuestras emociones de nuestros sentimientos de nuestra salud está en nuestro interior no está afuera hay una frase muy sabia muy interesante que quiero que la comprendan yo no estoy en el mundo el mundo está en mí cuando cambio yo cambia el mundo externo eso que significa yo no tengo que transformar nada afuera la transformación está en mi interior el reconocimiento está en mi interior la lectura la tengo que hacer en mi interior los cambios que tengo que hacer en mi interior cuando todo ese interior lo transformamos lo vaciamos lo transformamos lo vaciamos significa nos desprendemos de nuestros programas inconscientes cuando entendemos que estamos en un presente y no estamos en un pasado y que ya no tenemos que estar desperdiciando nuestro presente trayendo cosas que no existen del pasado cuando entendemos de que todo cambia entonces vaciamos sencillamente esa mochila nos quitamos esa mochila de dolor y de sufrimiento y empezamos a incorporarnos empezamos a tener el control de nuestra vida y empezamos a vivir en alegría vivir en alegría no es tan complicado mis queridos amigos vivir en paz no es tan complicado ser honesto no es complicado mis queridos amigos ser una persona estable ser una persona que disfruta todos los santos días que te regalan no es complicado mis queridos amigos a nosotros nos han hecho creer de que estamos en sufrimiento que estamos independientes uno de otros que hemos venido a una guerra a un enfrentamiento a sálvese quien pueda a poseerlo ajeno bueno todas esas ideas equivocadas que son típicas del ego y que realmente ha venido gerenciando durante muchos años y lo único que ha ocasionado es desastre pero nosotros no somos ego nosotros no somos inconsciencia nosotros no podemos seguir muertos en vida nuestros hijos y nosotros y todo el entorno merece respeto tenemos que aprender a identificarnos tenemos que empezar a hacer ese proceso de vaciar la mente que viene mal programada tenemos que empezar a corregir los errores de nuestros ancestros en el aquí en el ahora tenemos que aprender a manejar nuestro campo electromagnético nuestras energías y tenemos que empezar a tener nuestra obligación hay una responsabilidad en cada uno de vosotros esa responsabilidad es vivir en su estado natural que se llama alegría vivir saludables vivir conscientes entender que tienen un empaque prestado que se llama cuerpo cuidar ese cuerpo todos los santos días porque ese es el templo el templo no es afuera como a todo mundo le han hecho creer de oro o de mármol un sitio que hay que visitar cada ocho días y que ahí es el templo de oración el templo está en tu interior el templo es tu cuerpo y esa lectura y ese contacto con esa divinidad la haces tú solito en tu casa sin ningún intermediario no necesitas a nadie solamente necesitas recordarte que eres esencia que eres presencia no necesitas sentimientos de culpa y darse látigos porque la embarró como dicen en Colombia o porque ha cometido errores mis queridos amigos de todo lo que hayas tú vivido en tu experiencia de vida tómalo y así es es una realidad como un proceso de aprendizaje lo que pasa es que te has olvidado y has cometido errores te has metido por otra vía que no es pero puedes volver a tu vía natural donde tú recuperas el control donde tú te recuperas algo que es muy importante tu alegría que es tu estado natural se llama alegría la paz es tu estado natural el aprender a controlar la mente concreta y empezar a vivir desde una mente de divinidad es tu estado natural tu estado natural es simplemente campo de energía inteligente es divinidad estás creado a imagen y semejanza de una divinidad a eso has venido a un cuerpo a corregir a sanar y a disfrutar no a intoxicarse no a destruirse no a agredir a las personas no a insultar a las personas sin conocerlas no a robar no a matarse no a destruir el medio ambiente no a tirar tóxicos no a tirar venenos o sea los errores que se cometen son para aprender y estamos cometiendo muchos errores pero tómalos como educativos formativos observate investiga ya gracias a la tecnología nos hemos dado cuenta que somos simplemente partículas subatómicas o sea mucho más pequeño que un átomo y que nosotros creamos una realidad pero la realidad que tú estás creando no la estás creando tú la está creando la inconsciencia tuya los programas tuyos y todo lo que tú crees que es la prensa la radio lo que te dicen por los medios de comunicación que eso te lo crees tú que es y vives de acuerdo a lo que te digan por ejemplo salió la moda de los pantalones rotos todo mundo de forma mecánica le ponen los pantalones rotos salió la moda ahorita estáis que saliendo la moda de salir en televisión en pijama porque ya estamos desde casa ya no vamos a salir afuera entonces todo mundo puede estar sin asearse sin bañarse y en ropa de pijamas atendiendo por medios de comunicación ya están usando eso en medios de comunicación sin estar vestidos como debe de ser por respeto a las otras personas y no así en pijama como como me gusta que pues supuestamente como cuando me levanto por la mañana sin arreglarme sin organizarme entonces lo toman como moda y todo mundo repite eso observen que eso se pone así mis queridos amigos estamos en procesos en un proceso muy sano muy lindo de darte cuenta de que estás hecho tú estamos en proceso de darnos cuenta este mundo como es gerenciado estamos en proceso de descubrir de descubrir porque las cosas ya están hechas por eso se llama descubrir todo lo que es física cuántica energía energía universal todo lo que estamos ahorita creando con inteligencia artificial eso ya existe en nosotros en nuestra naturaleza en nuestra composición pero el humano egoico cree que está siendo de gran científico y está descubriendo algo que ya está algo que ya existe lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a manejar nuestras energías y cuando vemos que estamos haciendo cosas con nuestras energías antiguamente nos decían brujería eso no es normal que se muevan cosas por ejemplo a través de la mente que podamos comunicarnos a través de la mente que saneemos nuestro cuerpo sin consumir alimento que anasteciemos nuestro cuerpo hasta mismo el doctor escudero lo hacía en sus cirugías anastesiaba a gente sin consumir ningún tipo de tóxico o anestesia locales externas sino con la propia mente usando su propia mente y todas las capacidades que tenemos mis queridos amigos todas esas capacidades que nuestra energía natural nos compone y nos lleva no la sabemos usar y no permiten ni explican nuestra energía sexual es muy poderosa no sabemos usarla tampoco simplemente estamos por instintos viviendo por instintos no hay sentimiento no hay amor el amor lo están acabando o sea nosotros somos más que la física cuántica nosotros somos más que la energía que existe en el cosmos somos energía de divinidad somos creadores de realidad pero estamos perdiendo el tiempo en este mundo material luchando por tener cosas materiales envidiando al otro haciendo cosas incorrectas sabiendo de que tú tienes un gps aquí en tu corazón que te dice sí cuando es sí y no cuando es no esto no me lo puede negar nadie cuando tú vas a cometer un acto indebido tú tienes un instante en tu corazón que te dice porque el corazón es ético no se debe hacer pero tú pasas por encima y dejas que tu mente esté administrando y cometas otra vez errores y la gente está en un círculo de cometer errores cometer errores cometer errores y no salen de allí y lo más triste es que saben que ese error lo van a volver a repetir y lo siguen repitiendo mis queridos amigos todo eso lo podemos detener vuelvo y les digo si necesitan consultarme me pueden consultar me pueden preguntar les puedo ayudar con mucho gusto estoy para esto atiendan un poquito los videos que estoy emitiendo por el youtube por el facebook bueno por todos los medios posibles ahorita vamos a diseñar una página web y me van a encontrar con una serie de programas y actividades en la página web para que vean y participen en ese sitio los quiero mucho mis queridos amigos yo sé que es un proceso para unos muy sencillo el ser seres de luz el ser seres divinos el reconocer quién eres tú no eres esa apariencia o eso que muestras tú eres una esencia que está dentro de ti eterna y divina que cuando tú te incorpores a ella vuelvas a ella vives en la paz absoluta te lo garantizo no necesitan nada afuera todo está en su interior simplemente necesitan descubrirse necesitan un poco de práctica porque todo esto se lleva a la práctica un poquito de información tienen todos los medios de información en este momento vayan a los textos antiguos esto es muy antiguo mucho más antiguo que la época de Jesús todo esto que estoy hablando y no comamos cuento como dicen por ahí tenemos que empezar a creer en nosotros a confiar en nosotros a descubrir lo que somos a practicar nuestro campo energético a amarnos a respetarnos todos respetándome comenzando por sí mismo y a no desperdiciar el tiempo espacio que tenemos en tercera dimensión hasta luego mis queridos amigos un saludo sea Absalom San Clemente chao